Música Buenos días a todos, ya es sábado por la mañana, es 5 de febrero. Deciros que este fin de semana nos vamos para Santa Gadea, yo subiré con Sara, mi chica, y además subirán Pablo Honrado y Alex Puente. La previsión del tiempo es muy buena para este fin de semana, quizá para hacer que la temperatura sea un poquito alta, pero bueno, aprovecharemos para escalar un poquito, y la verdad es que este fin de semana no hay ninguna excusa para no enseñaros vídeos, ni encadenamientos, la verdad, el tiempo parece que acompaña. Y nada, además comentaros que este fin de semana, por gentileza de Edelrit, de la marca alemana, probaré un crash pad, que es el de Athpoint, sobre el que os iré hablando y comentando un poquito mis impresiones a medida que lo vaya utilizando. Así que nada, espero que os pueda enseñar más vídeos que la semana pasada, y que lo paséis bien. Ya estamos en Santa Gadea. ¿Cómo está el aparcamiento? Completo. Estaciones, venga, dale. Venga, bien antes de arriba, sube más el pincel. Un poco más, sube más el pincel, sube más el pincel. ¿Qué tienes uno? ¿La Sara? Ahí, Sara. Nada más, súper tímido. Aquí. ¿Sí? Hombre, ¿qué me cuentas? ¿Qué te voy a decir? Te llamo ahora, te llamo ahora, te llamo ahora porque estoy aquí una vez una historia. Venga, Sara, Sara. Venga. La otra mano. Un poco más dentro. ¿Ahora, Sara? Venga. Venga, venga. Sube el pie por aquí, mira. Paso, ahí, venga. Más dentro. ¿No? ¿No? No, sube el pincel, bueno. Sube el primero. Escucha Sara, Sara. ¿Eh? ¿Qué bruta es? Deja, déjame. Eshala. Unas tres y te falta la patata de la patata de la patata. Hecho. Hecho. ¿Quién tomas creo que es? Pablo, ¿qué opinas de Chilambalam? ¿Eh? ¿Qué? Soltar una fratula extra. ¿Tú lo haces, no? Sí. No, 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 no. Lo haces arriba, la otra grande. ¿Dónde estás? Y de ahí ya si quieres, bueno. Venga, 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 venga. Ahí, vamos. ¿Dijero,ijero? ¿Ahí, José? Venga, vamos a por ahí. Ahora viene la movida de los pies. Ahí, venga, perfecto. En cualquier lado ha remarcado. Venga. Venga, 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 lo vio, si no, el tío, donde sea. ¿Dónde sea? Da igual. Venga, pírate por ahí. Tiene, Ale. Venga, no te aportes al salir. Venga, no te aportes al salir. Venga Vamos Vamos Venga aguanta el tiro Vamos Ahí y venga Cerrando Venga Sinta pies o lo que quieras Ay venga Deja cargarte esto Carga, carga, carga Venga Ahí, ahí es Para arriba L No, venga, venga Y aquí que Diga A poco Diga No, venga Diga 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 Venga, a por ello, venga, 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 vamos, venga, ahí, ya está, ahora te agazapas un poco y te dejas crecer con las dos manos en el caso de la derecha, ven, va un poco más, ahí, 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 allá está, ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Venga! Ya está ¡Venga! 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 Bueno, nos vamos para Mordor. Vamos a ver si hoy es un día un poquito más intenso que ayer, porque ayer fue un día bastante relajadito. ¡Venga! 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 Os decía antes que a ver si podría ser un día más activo que el de ayer. Me parece a mí que va a ser que no. ¡Venga! 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 Acabó el fin de semana, ya estamos de recogida. Ha sido un fin de semana bastante divertido. No hemos hecho muchos bloques duros ni hemos probado cosas muy complicadas, porque la temperatura la verdad es que no nos ha acompañado mucho. Hemos estado cerca de los 22 grados, así que nos hemos dedicado a hacer bloques un poquito más fáciles, a divertirnos y a pasarlo bien. Así que nada, seguid atentos al videoblog, visitadme de vez en cuando también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y nada, nos vemos por ahí.